Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Este 6 de enero iniciaron los viernes de audiencia pública que encabeza el gobernador Juan Sabines Guerrero quien junto con miembros de su gabinete atienden las solicitudes de los ciudadanos tal como lo anunció durante su quinto informe de gobierno Al encontrar una atención de puertas abiertas desde el Palacio de Gobierno los primeros ciudadanos en ser recibidos expresaron la importancia que representa este contacto directo con su gobernante Pues yo lo veo muy bien porque hay mucha gente que necesita, que tiene muchas peticiones hacia él y muchísima gente necesita esto y pues yo la verdad lo veo muy bien, todo lo que está haciendo Me tome a esta atención a la ciudadanía porque que sea igual a Don Juan el disjunto así andaba y me da una alegría de que él nos atienda El señor gobernador se ha preocupado por su gente humilde, por su gente pobre y de mi parte yo estoy muy contenta de que él hace mucho por su gente Pues es una forma muy buena para que tenemos nosotros los ciudadanos de poder expresar los problemas que tenemos y se me hace una forma correcta del señor gobernador para darnos apoyo a todos nosotros de los problemas que podamos tener Cuando esto es personalizado está mucho mejor y yo digo que es un avance que tenemos y es muy bueno para todos Realmente ha sido un gobierno que nos ha apoyado, a lo menos a mí por lo personal me ha dado un apoyo grande porque tengo una niña de 5 años, ella tiene una enfermedad llamada síndrome nefrótico Los medicamentos que ella adquiere son para mí carísimos porque son arriba de los 6 mil pesos mensuales y agradezco al señor gobernador el apoyo que nos ha brindado Yo hoy no vengo a pedirme, vengo a agradecerle al señor gobernador personalmente el apoyo que él nos ha brindado Gracias a él tengo a esta presión que todavía convierte, ella es la niña Gracias a él